La reforma fiscal ha dejado este banco en quiebra. Sí, yo sé que no la han aprobado, pero ya, como quiera, está funcionando. Yo hoy voy a dar un solo préstamo, claro, a personas que yo sepa que van a garantizar el regreso, el retorno, porque de lo contrario no vamos a perder nuestro dinero. Sí, sí, está bien. Sí, ok. Saludos, caballero. Oh, saludos, señor. Oiga, yo he venido a solicitar un préstamo. Por favor, quítese la gorra que está dentro de un banco. ¿En seguridad no le dijo? No, no, no me dijo nada. Disculpe. Siéntese, por favor. ¿Me puedo sentar? Sí, siéntese. Gracias. Sí. ¿Qué es lo que usted quiere? Un préstamo. Un préstamo. Para eso estamos, para eso estamos. Cinco mil pesos. Deme su nombre. Eh, Guandunito Verde. Guandunito Verde. Ok, Guandunito Verde. Eh, mire para allá, que esa secretaria que está allí, le gusta ver a los clientes, mire. Ok, Guandunito Verde, deme su cédula. El número, el número. ¿Cero cuarenta? Ah, ya, está bien. Me salió aquí, de una vez. Perfecto. Perfecto. Guandunito, pero usted aquí en el historial, usted no tiene nada de crédito. ¿Cómo que no? Pero sí, yo soy empresario. ¿Empresario? Claro. Aquí dice que usted cogió un helado de fundita fiajo a tres meses y no ha pagado ni la primera cuota. Lo que pasó fue que realmente, realmente, el helado estaba dañado. Entonces, me he atrasado con un par de pagas. Miren, miren, miren. Suerte eso. Dígame, ¿qué usted tiene para garantizar ese préstamo? Porque yo tengo un ventorrillo. Ventorrillo. Un ventorrillo. ¿Cuánto le entran al mes? ¿Al mes? Sí. De tres mil a cinco mil pesos. Suerte eso. Pero, ¿por qué, caballero? No, 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 no aplica, no aplica. Siguiente. Por favor, deme de la silla a otra persona que aplique. Dios mío, pero... Siguiente. Saludos. Saludos, señor. Saludos, ¿cómo está? Todo bien. Siguiente, señor. Ay. Dígame, ¿qué le ayudo? Sí, yo vine por aquí para solicitar un préstamo. Ey, gracias, señor. Aquí en el banco se solicitan préstamo. Claro que sí. Dígame su cédula. Cero treinta y uno. Ah, ahí está. Aquí está. Bien. Mira, a ver, ¿se parece a mí? El desesperado de la malgue. Correcto. ¿Cuánto usted necesita? Yo necesito veinticinco mil pesos. Veinticinco mil pesos. Sí, sí. ¿Y qué usted tiene? ¿Usted tiene carro? No, no. No tiene carro. Hay problema. ¿Tiene casa propia? ¿Casa propia? Sí. No, alquilado. Está alquilado. Ok, no califica. Se puede ir. ¿Y así? ¿Tan rápido? Sí, váyase, váyase. No vamos a perder el tiempo porque necesitamos dar dinero, pero con gente que pueda retribuirlo para atrás. Gracias. Bueno, yo me voy, pero yo que tengo el hijo mío allí que lo firmaron los tigres. Sí, ey, ey. Venga acá, desesperado de la malgue. Todo usted no se puede relajar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, pero con esta gente no se puede jugar. Maestro, es un plan del banco que le hacemos broma a los clientes que nosotros vemos que pueden ser potenciales. Ah, pues fue relajando. Pues, chercha, a hablar. No, espere, 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 espere. Pero ¿por qué a él usted le dice que sí y a mí no? ¿Por qué? ¿Y usted no se ha ido, doctor? No, no me digo porque estoy escuchando que a él usted le va al préstamo y a mí no. Amigo, 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 usted no tiene con qué pagar. Este señor tiene un hijo que se lo firmaron los tigres. Mire, hágame, ¿seguridad? Controlada. Por favor. Sí, sí, sí. Entonces, ¿le firmaron los tigres, muchachos? Claro, claro, el hijo mío. Señores, ¿cuánto fue que usted me dijo que quería? Yo quería 25, pero dame 30. Claro que sí. Pero, claro, 30. Vamos a hacerle un cheque. Vamos a hacerle un cheque. ¿Y tan rápido así? Tranquilo, ¿su hijo no lo firmaron los tigres? Claro. Tranquilo. Mire el cheque ahí, lo puede cambiar en otro banco que no sea este porque este está quebrado. Está abierto. Sí, sí, sí. Mire, pero tengo una inquietud. Sí. ¿Por qué usted no trae su hijo por acá para correr? Porque ya que usted tiene un hijo que se lo firmaron los tigres. ¿Ah? Pero, por cierto, yo ando con el hijo mío que está allá afuera. Llámelo para yo conocer y saludarlo. Está bien, hombre. Llámelo, llámese muchacho. ¡Quimbe! ¡Quimbe! Ven. Mira. No, no, no. Pero yo estoy llamando al pelotero, no al play completo. Pero es el hijo mío que me lo firmaron los tigres. Eh, ¿y qué base juega el niño? Base. ¿Sí qué base juega? Base. Base. ¿Y de qué base usted está hablando? Base. Pero usted no dice que tiene un niño y que al niño se lo firmaron los tigres. Anda la porra. Sí, que lo firmaron los tigres del capotillo relajando con él. Y para eso es que no necesito el dinero. ¡Gracias!